Transformers 2, la venganza de los caídos Estreno, viernes 24 de junio, solo en cine, ven y vive la experiencia Transformers 2, en cine, planes, y por la compra de cualquier combo agrandado más cuatro soles Se lleva su llavero, original de la película En el cine, planeta, te regalan diez cartetas Chicos, bien, viento el techo de la capilla ¡Machau! ¡No puedo dejar de pintar! Llévas el ápice, la sangre, su historia, diseño gráfico en la paz Y convierte tu talento en una profesión Instituto Peruano de Arte y Diseño, IPA Penarines, Pio de 15 mil actores Charla Informativa 23 de Junio Instituto Peruano de Arte y Diseño, IPA